Hijo de migrantes palestinos, militante del Partido Comunista, mazón, arquitecto y sociólogo, actualmente es el alcalde de la comuna de Recoleta y hoy en día está nominado como candidato presidencial del conglomerado Apruebo Dignidad. Por ello ya comenzó el periodo de campaña para difundir su programa de gobierno y en diferentes comunas del territorio nacional se están instalando los comandos. En San Antonio, el concejal Luis Órdenes informó que el candidato presidencial Daniel Jadue siempre estará a favor de los trabajadores. Hoy día damos inicio a la constitución de los comandos por la campaña del compañero Daniel Jadue. Y qué mejor, ¿no es cierto?, empezar con los trabajadores de la construcción. Nuestro gremio que es clasista, obrerista, ha acordado de constituir hoy día en la tarde el primer comando acá en San Antonio de trabajadores. También tengo la responsabilidad de coordinar con los demás gremios, con los demás trabajadores de San Antonio a la constitución de varios comandos. Nosotros vamos a salir a las plazas, vamos a salir a las ferias, vamos a salir a todas partes donde sea necesario por trabajar por el futuro presidente de la república que es sin duda nuestro compañero Daniel Jadue. Daniel Jadue en el año 2012, con un 41% de los votos, asumió el liderazgo municipal de la comuna de Recoleta. Desde ese año implementó un programa de gobierno local, ciudadano y participativo, lo que le permitió cobrar notoriedad a partir de la inauguración de la primera farmacia popular de Chile. Iniciativa de alto impacto, que permite a miles de personas acceder a medicamentos a precio justo. Esta iniciativa inédita ha sido replicada en varias comunas a lo largo del país y se cree que es una de las políticas públicas más relevantes del último tiempo. El gobierno comunal de Recoleta se fue consolidando en otras iniciativas como la óptica popular, escuela abierta, salud en el barrio, inmobiliario popular, la universidad abierta de Recoleta, la librería popular Recoletras, la energía popular, el dentista popular, centro audiológico y de fábrica de prótesis auditivas, entre otras. El programa de gobierno de Daniel Jadue busca desarrollar un Chile digno, verde y soberano, plurinacional e intercultural, feminista y paritario, con reformas estructurales, enfoque de derechos, que goce una nueva economía para Chile, desarrollado y diversificado, que incluye una reforma medioambiental y un nuevo Estado social y democrático.